¿Qué onda raza? Yo soy Parra de los Pelillos de Culiacán y me encuentro aquí en Nuevo León familia y estoy afuera de la tienda de mis compas, los Big & Fashion, raza, que hoy me invitaron a dar un recorrido por el interior de la tienda para ver estas playeras que creo que no te dan tiquete en las escrituras, aunque lo grandes que están, hay de todo raza, desde la XL hasta la 7XL vamos a conocer la tienda, porque yo estoy a punto de hacer la audición para entrarle a los Big & Fashion, ahí mi compa Lian y yo, hay unos compas ya adentro que nos están esperando y vamos a ver qué tanta cosa hay para las tallas plus, así es que acompáñenme en este recorrido. ¡Adiós! Mira, aquí nomás están plasmados, sienten chido ver sus caras ahora en comerciales, en las redes, en la tienda, ¿hay espectaculares? ¿Te explica algún fashion? No, espectaculares todavía no llegué a ver, pero sería muy orgullo. La cuestión es porque ya está la otra tienda y tenemos también otras caricaturas. Están las caricaturas de todos, o sea, también la tienda, creció. Es que nosotros no somos sacados de la tienda, nosotros somos los modelos de la tienda. Los modelos de la tienda. ¿Ustedes pensaron en algún momento tener cuerpo de modelos, güey? En mi vida, imagínense. Que te dijeran, ¿a qué te dedicas, Luisito? Soy modelo. ¡Ay, tú en la chinga! Antes sí era modelo, pero de gimnasio. Sí, el antes y el después. Tú era el antes, güey. Tú era el antes. Aquí están mis carnales. Mira, el angelito Lozano, uno de los gemelos Pantera, el Oscar Babyface, el Luisito Delgado, el otro gemelo Pantera y el Yogi Abundis. Y mira, próximamente acá yo me... Fíjate, los maniquíes también son gordos. ¡No, güey! El maniquí también tiene obesidad. El maniquí también, pues, es como de chichicaida, ¿no? Así más o menos como yo. O sea, este es un maniquí, ¿un 2XL, 3XL? Es 3. Este es un maniquí 3XL, güey. Si me ha dado un recorrido por la tienda, por la neta. Vamos a darle, ven. Vamos a darle. Desde que entras tú y yo hay suéter grandote, güey. Grandote, güey. Para que te vea... Cuando decías esto, está el fin y gordo, güey. Güey, ¿y esto es de payaso? ¿Qué onda? Bueno, no puedo decir nada yo del calzado, pero lo mío es vestuario, güey. No son de payaso, son para personas con pie grande también. Con... güey. ¡Naaaah! Los pelillos, güey. Mira, la de Tony, los botos de Tony. La característica de este rollo, obviamente, es el tobillo, ¿no? Sí. El tobillo, el chamorro. El empeine, que es donde batalla uno más aquí en el chamorrito. ¿Lo puedo poner, güey? Sí, 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 sí. Mira, vamos a ver. ¡Ah, no, güey! Está muy grande. Me queda más guanga que esta, pues, güey, güey, porque esta tiene aquí el desmadre. Sí, porque esta trae... Mira. Y yo he visto mucho vaquero que antes de ponerse la bota, agarra cinta, canela, transparente, y se amarra el pantalón a la pata para que entre a la bota bien chida. Aquí ya no batallas, güey. Oye, carnal, ¿y estos qué onda? O sea, ¿cuánto...? Los mandan a hacer especialmente, ¿no? No, no. Se encuentran los números. Es que se compra... Se trae aquí ropa original, chido. O sea, son Nike... Todo lo de gordos. Mira este. O sea, estos son Nike originales. Así es. Nike original. Y este es un Adidas. Este es un pedido especial que se va a mandar para Culiacán. Para el Chiquilín. Estos son para el Chiquilín. El más grande... El más grande de México. De México. Con más prendas para que ande bien perrano. Ahora sí que tenemos la permisa. Esto es lo que le va a llegar a Chiquilín. Sí, el 20. Se hizo del 20. Son del 20. Yo soy del 6 y medio, güey. Yo soy del... Yo que estoy grandoto soy del 8, güey. 2XL, 3XL. Aquí empiezan las tallas más chicas, que es la 2XL, 3XL. Mira, yo la neta, yo sí quiero llevar... O sea, yo vi varias figuras por ahí en redes sociales. Voy a sacar esta lona, eh, si me permiten. Chale, chale. Esta chiquilla es 3. ¿Esta es 3? Sí, las más grandes están de este lado. Estas 3XL. Mira. Este es el Baby, ¿no? Este es el Baby. Este es el Baby. Mi compa el Baby que anda ahí. Esta es de las más famosas. Igual el Homero Gordo. El Homero Gordo. Y el Gordon, ¿verdad? El Gordon. Y esta también, mira, esta también es de aquí de casa. Que es el Gordon, pero es la pura silueta. Mira, esto es... Pero esto es más casual, güey. Sí, esto es más casual. Esto es más casual. Es como para andar ahí en... Tú me preguntaste si teníamos algún espectacular de nosotros. Sí nos hemos visto en otras partes del mundo. Mira, chisaches. Y mira, esta es con la que te digo que nosotros andamos girándola por todo el mundo porque la banda viene en la compra y después nos mandan las fotos de que andan en una parte del mundo y andamos con ellos. Oye. Alguna playita en otro país. En otro país. Oye, yo sí me voy a llevar algo. Por lo menos... Yo sí, la verdad. Ya no voy a fingir. Una XL sí me voy a llevar ya sin bronca. Una XL. Ya sin bronca. Pura gran... Para que yo sienta lo que sienten ustedes, ¿verdad? Pero tenemos gorras. No, sí debe haber XL. Una XL, güey. Oye, ¿qué onda con estos pantalones, viejo? De este lado tenemos un pantalón que es talla 60. 60 y doble. Ábrelo para que veas. Ábrelo. No, güey. Ábrelo. Yo soy 30, güey. O sea... Para la madre, güey. No, y todavía estira, güey. Estíralo. O sea, todavía le das otras dos, güey. Como tres, cuatro tallas más. Para la madre, güey. Este es un talla 60, cabrón. Es un talla 60, pero tiene stretch hasta 65, 68. Vírtelo para que veas cómo te quedaría. Sí, güey. Para la madre, güey. No, no compaste de abrirla para qué. ¿No? No, güey. Sí, güey. Para que la abres. Me vi muy iluso, güey. A ver, me lo voy a poner así primero. Y seguro, sin pedos. ¡A la madre! Sin pedos, cabe otro. ¿Cómo te sientes? Güey, solgadito. Te podemos rellenar, perro, güey. Para que te vayas viendo. No, a futuro. Piensa a futuro. Piensa a futuro, dice el yogui. No puedo rellenar. Me vas quejando, güey. Falta del lado derecho. Pero pome nalgas, güey. Porque la neta, güey. Te vas a ver muy caciqueado, güey. Sí, güey. Vas a tener un cuerpo amorfo, como yo. Como panzanocha, güey. Así. No, yo sí quiero de los dos lados, güey. Ay, si batallas, tenemos hitos perdidos. No, güey. Sí, también tenemos hitos. ¿Por rollo o qué pedo, güey? Casi, casi, no. Déjamelo pongo yo. Quiero ver cómo batalla aquí mi compa Luis. No, güey. Ahí te va. Ahí le vas dando poco a poquito. No, güey. Como hace que te caiga tu cuenta las otras. ¿Tú te lo pones solo? Sí. Tengo que... De repente le pido ayuda a mi mamá, a mi esposa, a mi vecina, a mi vecino, al perrito también de repente nos ayuda. Sí, sí se logra poner. Güey, a la madre, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Vamos a poner tus suéteres, pero te vamos a hacer que te fallas gordo el día de hoy, Te vamos a poner varios. También las gorditas se visten aquí en vegan fashion. Las gorditas. Es que la línea también es unisex. Ah, perfecto. Las gorditas las usan así, holgaditas. Oversight, ¿no? Como los mamados, corra. Andan oversight los mamados. También vegan fashion viste a los mamados. No solamente los gorditos. También tiene su contraparte y también viste a los mamados. Está la línea de vegan fashion sport para que también la chequen. Tiene para todos aquellos que quieren andar Oversight en el gym. Vic. Güey, vamos caminar. Güey, qué pedo, raza. La neta. Pues me siento toda madre, güey. Ah, chingada. Se me cayó la lonja, güey. Se me cayó la lonja. ¿Te ibas a poner las botas o qué? A ver. O sea, que se vea chido, güey. Es la derecha. Es la derecha. Es la derecha. Es la derecha. Hasta que llegaron sus reyes, ¿no? Te trae niñas. Te trae niñas. Te trae niñas. Siéntate. Ahí está, güey. Eso es para que te lo pongan. Ah. Se te quitan las vacas para los sonidos. Ya se le hicieron las piernas igual que él, mira. Güey, qué pedo, güey. Para que vean lo que batalla un gordo, eh. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está. A ver, güey. A ver, güey. Raza, pues ya conocieron un poquito del maravilloso mundo de la invasión de Vegan Fashion. Estaban aquí en Nuevo León. ¿La dirección? Compadre, estamos aquí en la tienda física en Proceres 2241 y también estamos en línea como www.veganfashion.com. Así de raza, yo ya estoy sudando, carnal. ¿Qué onda con este desmadre? Gracias por darme el recorrido, gorditos. Ahora sí que vivió un poco de lo que nosotros sufrimos diariamente. Diario, cabrón. Ya puedes engordar, pero ya sabes que hay ropa. No, no, no. Ahora sí cómele. O sea, no digo que no porque para allá voy, eh. Pero tampoco digo que no porque a lo mejor de allá vengo. También ya estoy bajando y yo estoy intentando bajar, eh. Ay, gordo, pero este mato es con mi compadre, pero al revés. Al gran le corta las patas y que a mi compadre los brazos, güey. Los brazos. ¡Hola, güey! Dice Yogi, güey. Raza, pues ahí está. Ya conocieron la tienda. Yo soy Parra de los Pelillos de Culacán. Mi compa Luis Delgado. Luis Delgado con doble O al final en Instagram, Facebook, TikTok y Youtube. Y mi compa Yogi. Yogi Abunders en todas las redes sociales si no se encuentran. Parra que en bajo Pelillo, Pelillos de Culacán en todas las redes sociales. Ánimo, Raza. Y en la página principal veganfaction.com. Síganlo, Raza, síganlo. Tienen cosas bien chingonas. Ánimo. 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 Ánimo.